Hola que tal amigos, gracias por suscribirse, los espero acá en mi canal y los que no están todavía suscritos, les invito a que se suscriban Ok, el día de hoy tenemos una preparación muy especial usamos muchos maricos y pescados, como ustedes están viendo vamos a hacer un rico pescado a lo macho bueno, a mi manera, obviamente ahora, queremos, empezamos a mostrar los insumos, Norma? que tal, como estas? muy bien, buenas tardes ok, para hoy ya tenemos una tilapia que la tenemos acá, que ahorita la vamos a cortar a esta tilapia lo que vamos a hacer es empezar a sazonarla pimienta, sal, comino, ajo ok, vamos a cortarla tenemos los maricos que acompañar pulpo, calamar camarones y acá tenemos almejas gigantes clams, perdón, son clams gigantes ok, tenemos también la leche, la crema de leche para poder ligar la preparación así que vamos a empezar a cortar el pescado en cortes sesgados para poder ahorita marinarlo dejarlo reposar para que después podamos freírlo ok como lo voy a freír? en aceite, abundante aceite vamos a tener que echar misma cantidad de harina misma cantidad de cornstarch en este caso, en Perú usamos lo que es el llamado el chuño echamos sal por dentro bastante sal para que esté bien sabroso comino comino pimienta esto va a salir rapidísimo si, tengo una historia para decirles por qué se llamaba pescado a lo macho ¿tú sabes Norma? no pero cuéntanos la historia ok, la historia dice que había un comandante de la guardia civil en los años 50 que tenía un restaurante llamado el macho frías entonces él fue el que hizo esta preparación para las personas que pudieran comerlo porque tenían mucho ají usaban tres diferentes tipos de ají el panca, mirasol y el rocoto si tenían rocoto usaban el ají limo para eso él decía tiene que ser un macho que coma este plato ya que tiene todos los ajíes ok en este caso ya tenemos el pescado ya así marinado sal, pimienta, ajo por todos lados y lo vamos a dejar reposar lo vamos a freír en abundante aceite ya saben misma cantidad de harina misma cantidad de chuño o core star que tengan en su casa yo ya como tenemos poco tiempo y el canal tenemos que hacer primero es freírlo yo lo tengo frito lo voy a dejar marinar en el refri ahí que se marine síganme acá por favor ahora lo que tenemos acá es cebolla tomate ají panca ají mirasol tenemos vino para desglasar y acá tenemos un fondo de chilcano que hicimos fumet como le dicen en términos gastronómicos es solamente los huesos hervidos ok así estamos bien vamos a usar aceite para esta preparación sacame las manos vamos a calentar el agua bueno que platos quisieran ustedes que prepare el futuro que platos te gustaría ya estamos en mente varios platos que me han dicho otra cosa ya saben cada vez que mando y suscribo platos de los videos que estoy haciendo saben que hay un premio para todos aquellos que puedan adivinar lo que yo voy a cocinar el día de hoy y les voy a comentar que la semana pasada ganó un chico llamado Freire ahora esta semana ganadores Maximiliano Chagua el premio creo que se va a ir para Chile Maximiliano Chagua está en Chile así que va para allá ok echamos la cebolla que dore que esté dorando ahí que dore bien el aderezo es muy importante para toda preparación una vez que tengamos el aderezo hecho lo que vamos a hacer es echarle el fondo y de ahí licuarlo para poder hacer nuestra preparación ok algo que me quieras contar Norma que tal te dio esta semana muy bien muy bien me ha ido muy bien que has estado todo ha hecho mucho calor y pues aquí aguantando sobre las protestas y todo pero todo todo está bajo control saludos para todos los suscriptores y espero que le guste la receta una receta fácil sencilla todo complicada ya porque toma un poco de tiempo por la fritura es muy rápido por los mariscos pero igual esto hemos tratado de antes de hacer el video tener casi todo listo para que sea más fácil y hacer menos tiempo de estar grabando en este caso vamos a echarle el tomate cebolla, tomate lo que tengamos ahí está ahí te dore te dore bien ahí que bote todos sus jugos tú sabes que la cebolla empieza a cristalizarse echamos la sal la pimienta el comino sal pimienta siempre este comino no quiere salir siempre todo lo mismo no quiere salir ya ok comino esta pimienta comino les estaba comentando también sobre otras recetas que vamos a hacer a futuro queremos hacer también este cocina en vivo antes lo estábamos haciendo al comienzo en el primer video que hice les invito a ver los demás videos que tengo sobre cocina espero que les guste espero que también se puedan suscribir al canal para que puedan aprender y sorprender a un familiar en su casa ok ahí estamos ya está dorando ahí botando los jugos la cebollita a ese momento vamos a echarle panca y mirasol cantidades iguales dos cucharadas de panca ok dos cucharadas de mirasol producto peruano que viene acá de Estados Unidos muy bueno ok ahí dejamos que dore que dore que dore que dore que dore agarre color sabor aroma ok ahí que dore bien ya saben agradece también a mi amigo Gustavo Astubamán por todos los saludos que siempre estamos ahí juntos aunque estamos lejos pero igual siempre comunicación a Kike Chávez también a Enrique Chávez decimos Kike nosotros al chef Amilcar al chef Victoriano que también a veces me escribe por ahí vino blanco para desglazar un poquito de vino blanco que va muy bien con los mariscos va agarrando el color es normal se ve ahí si el colorcito muy rico ahora lo que vamos a hacer ahorita es dejar que se evapore un poco el alcohol y vamos a echar el fondo o fumet que tenemos acá fumet le dicen al fondo de pescado términos gastronómicos ahí la preparación fácil sencilla pero que toma su tiempo a ver ya tenemos vamos a echarle un poquito ahí vamos a darle más o menos que reduzca unos 10 a fuego lento ahorita estamos en el canal y lo estamos haciendo así rápido ok a una pregunta Normita no todo está bien no? ok ahí estamos ya muy pronto vamos a hacer aguachile que ya me había dicho Norma que me había enseñado a hacer aguachile vamos a ver que tal nos sale ok ok entonces como ya tenemos esta preparación ahora lo que vamos a hacer es que se reduzca después que reduzca en lo que he hecho he agarrado lo he licuado y me ha quedado esta salsa mire esta salsa ves esta salsa para el pescado lo macho vamos a precalentar a precalentar esto para poder saltear los marescos echamos un poquito de aceite ok vamos a retirar esto un poco está interno de caliente ahí ahora vamos a traer los marescos que caliente bien plums pulpo calamar camarones el pescado yo supuestamente ya lo freí para que sea el video más rápido saben lo que nos había explicado ahora vamos a a freír estos marescos está caliente un poquito más les invito a suscribirse como les digo espero que les haya gustado los videos anteriores para que ustedes puedan hacerlo en casa fácil el último video que hice fue el de después de la brasa así que ya saben estoy de disposición tienen algunas preguntas mándenme por interno inbox a mi facebook también como henry gonzález búsquenme platíquenme háblenme díganme qué es lo que quieren que haga cosas nuevas que podemos hacer pastelería que a futuro vamos a empezar a hacer saludos para mi promoción de pedro alves y busquiza mi promoción desde galia así que gracias buenos videos para todos y empezamos a seguir cocinando echamos los camarones rápidamente para que se pueda cocinar los camarones se cocinan rápido ok empezamos a gustar su olor su aroma los mariscos pulpo lamb esto lo vamos a dejar lo normal ahí se dore vamos a echarle sal pimienta ahí que agarre sabor un poquito de comino y empezamos a saltear ya saben que esta preparación es fácil para ustedes en su casa no les toma mucho tiempo obviamente que acá no tenemos el equipo de un restaurante equipado pero igual hacemos con todas las ganas del mundo de poder enseñarles a ustedes para que ustedes vayan viendo como es un pescado lo macho ahora en este punto vamos a echarle la salsa salsa lo macho vamos a ver si le falta un poquito más como tuvieron el video de la vez pasada la semana pasada a esto ya no lo eché ya aquí limón ni nada picante porque mi ají mirasol está bien picoso como ustedes habrán visto el video pasado está bien picoso así que no necesito echarle más picante para que sea un macho super macho ¿alguna vez hayas probado algo así Norma? si 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 pero no a tu estilo en otro estilo muy bien espero que algún día me puedas enseñar el estilo que has visto obviamente que ella también sabe cocinar cocina muy rico así que le recomiendo un momento ella también me ha visto un canal así que la puedan seguir de pura cocina mexicana ¿verdad? si en ese punto vamos a agregarle la crema ya están los margen cocinados ya están listos crema para darle color, textura sabor y le echamos al final porque no queremos que se corte la preparación ¿ve? ahí está toditito para ti saludos para mis amigos ahí en Perú que me ven guancayo cerro de pasco tingo de maría para mis primos que están en Pucalpa vamos a probar la sal está buenazo el sal ahora vamos a agregarle cilantro un poquito de parmesano y ya estamos listos para platear una aplicación fácil que hacemos acá en CooTv suscríbanse para más recetas ok ahora vamos a hacer espacio por acá ¿qué te parece normal la preparación? fácil, rápido fácil, rápido y muy muy bueno se ve muy bueno el macho ok vamos a platear como les dije hace un momento el pescado yo lo tenía yo ya friéndose para el canal que se haga más rápido las cosas así que vamos a empezar a platear empezamos a ir a la salsita ¿qué tipo de pescado le pusiste? en este pescado que usé fue un Red Snapper el otro una Tilapia como vieron en la foto en mi Facebook ayer tenía dos pescados aquí que los había comprado bien frescos que vienen bien fresquisísimos así que ahí están miren espesito ya no necesita ligar ni nada la salsa está bien espesa ahí así bien tacuchi bastante para unas cuatro personas para que puedan comer así que les invito a que se suscriban que vean más recetas muy pronto vamos a hacer pastelería también lo podemos acompañar con arroz blanco en Perú lo acompañan con papa o yuca esto es muy típico de la costa parmesano cilantro cilantro por ahí unas rodajitas de limón si queremos unas rodajitas de rocoto o lo que tengamos pero en este caso ya está bien picoso empezamos a presentarlo espero que les haya gustado la receta bien fácil hagan en su casa háganme las preguntas en inbox o a mi facebook ya saben que estoy para atenderlos ayudarlos así que esto es un pescado a lo macho hecho en cuitivir cuitivir espero que les haya gustado esta fase la receta suscríbanse gracias por los comentarios y los espero en cuitivir en una próxima video cuídense bye gracias bye normal gracias bye saludos gracias